Personajes mitológicos de El Salvador recorrieron las principales calles de Tunacatepeque como parte del Festival de la Calabiusa 2022. La actividad se realiza cada uno de noviembre con la participación de diversos grupos de niños y jóvenes que se encargan de mantener vivas leyendas urbanas salvadoreñas. Yo represento a lo que es el Cadejo Negro. Yo represento al Justo Juez. Yo represento al personaje que es conocido como la Ciguanaba. Este es un personaje muy conocido, verdad. Es un evento que se celebra ya desde hace mucho tiempo. No podría darle la fecha exacta, la verdad, porque son personas que lo iniciaron a celebrar de una forma diferente, por así decirlo, verdad. Antes empezaba que uno con el grupo de amigos se organizaba y salía de casa en casa a pedir ayote. Daban ayote, ayote en miel, whisky en miel, también daban camote en miel. Además del espectáculo de carretas chillonas y disfraces, el Festival de la Calabiusa ofrece una muestra de la gastronomía nacional mediante la degustación del ayote en miel, el cual hace referencia a la frase insignia del evento. ¡Avergada, al Ryan! Pues se han preparado mil ayotes, desde ayer a las 2 de la tarde. Lleva panela de dulce, se le echan pimientas de olor, canela, para que le den el toque. Estamos muy felices de estas fiestas tradicionales del pueblo. Nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños. Buen provecho para todos y los invito a que vengan. Está deliciosísimo, muy rico. Matatero, tero, tero, matatero, terola, que vengan a la calabaza ya. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.